¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡ crisis de gira! ¡Aplausos! ¡Me tiene que haber , oiga! ¡Como voy a sacar la Coachella, asombre! Yo no sé cantar a marcha, que ya sé, aquí se la hace para caminar. No 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 sé. No sé. No sé, aquí se la hace para caminar. No sé.